Hola, bienvenidos a un primer vídeo de mi canal, yo soy Eva y esta es la esencia de Eva no olvides suscribirte, darle a like y seguirme en Instagram Hoy os traigo un haul con las últimas compras que he hecho hay cosas de la princesa, de Primor, de Maquillaria, de Sephora también hay de MAC bueno, hay muchas cosas os dejo que en el vídeo bueno, vamos a empezar con la princesa que es de lo que más tengo y vamos a empezar hicimos tres asesoramientos vía email uno para mí, otro para mi hermana y otro para mi madre bueno, yo os voy a enseñar lo que cada una cogió por su tipo de piel porque cada una tiene un tipo de piel diferente a mí me dieron esta crema de Dermalcol, que es la Cow Beauty que es para piel seca y la verdad que me está yendo súper bien también me dieron este limpiador es una leche limpiadora, también para piel seca este serum de la marca Olika Olika, para piel seca también súper bien, súper hidratante lo estoy usando mucho por la noche y me está yendo súper bien también tengo este limpiador de Dermalcol 3 en 1 lo uso sobre todo para limpiarme la piel por las noches la leche limpiadora lo uso más por la España y este tónico, también de la marca Kueishi también recomendado para piel seca bueno, y ahora el asesoramiento de mi madre, también le mandaron el tónico este de Kueishi y también le mandaron esta leche limpiadora y ahí ya le dieron esta crema de Dermacol que es de colágeno y tiene un 10% de protección solar y también este exfoliante espacial también de Kueishi muy bien también ahora el asesoramiento de mi hermana que le mandaron esta crema de aquí aquí hidratante de Kueishi y este contorno de ojos también de Kueishi este serum de It's Skin de aloe vera que le está gustando mucho este limpiador también de Kueishi este peeling bueno, es un peeling exfoliante de la marca Ciaja bueno, es Yaya o Ciajo y le mandaron esta prebase de Ordinary que dice que le está gustando mucho porque le deja la piel súper suave y así en modo extra me cogí este serum de pestañas que lo estoy usando por la noche y la verdad que me está gustando un montón me estoy notando mucho como me están creciendo las pestañas y me está yendo súper bien esta base de maquillaje de aquí de Weibo bueno, creo que se pronuncia vivo es una base de maquillaje 3 en 1 que es prebase, base y corrector y la verdad es que me está gustando mucho es así tipo gotero y la verdad que muy bien soy el tono... creo que el 01 no lo pone no, el 02 soy el tono 02 y por último de Hola Princesa esta máscara de la pestaña de Gauche la My Favorite Máscara que también me está gustando mucho deja una pestaña muy bonita vale, pues de Hola Princesa ya estamos ahora vamos a pasar a la maquillaje ya tengo poquitas cosas es el cepillo y limpiador de aquí de la marca MK Beauty es así bastante pequeñito tiene aquí unas cerditas de silicona y por aquí detrás tiene también aquí unos puntitos bueno, tiene 3 vibraciones sabéis ya cada 2 minutos cuando tienes que parar de hacerte la limpieza y la verdad es que me está gustando mucho también tengo 3 mascarillas tengo estas mascarillas para los ojos que es de Evita Mask todavía no las he probado a ver qué tal también, esta también es de Evita Mask hidratante y nutritiva y esta de aquí de manos que es de la marca Blimpop Blimpop bueno, sí es de la marca Blimpop todavía no las he probado a ver qué tal y por último de maquillaria tenemos estos 2 huevitos que son buenísimos bueno, a mi hermana y a mí nos dió un caprichito porque eran muy monos y no nos pudimos resistir así que cada una se cogió uno miradores o lo puedes usar también como sombra o como tú quieras y la verdad que bastante bien son muy cómodos para llevar en el bolso o lo que sea muy bueno ahora vamos a pasar a Primor tengo también unas cuantas mascarillas que es por lo que vamos a necesitar tengo esta mascarilla de aquí de la marca Suju Beauty estas son 2 parches para los ojos de la misma marca luego tengo 2 mascarillas para los poros de la nariz de Pilaten que me han dicho que va muy bien así que lo vamos a probar luego esta de aquí de colágeno que la he comprado para mi madre de la marca de Cream Shop y esta de aquí de WB7 que es ultra hidratante la crema hidratante de la marca Yestu que es de zanahoria me está gustando mucho la verdad este contorno de ojos también de la marca Yestu que es de arándanos luego esto es un bálsamo labial que es de la misma marca Suju que os he enseñado antes de las mascarillas es que es un panda un panda buenísimo y es así también muy mono va muy bien para llevarlo en el bolso y hidrata bastante bien y esto es un serum de la marca Nakomi de Yacido Yalurónico luego me compré esto de aquí para el pelo que es de la marca de L'Oreal bueno es como un tónico la verdad es que no lo estoy usando bastante tiempo y me gusta mucho se me había acabado así que es una reposición y de la marca Austi no sé cómo se dice este es un serum para los rizos no lo he probado nunca es una novedad así que ya veré a ver qué tal si queréis que os haga un vídeo sobre mi pelo dejadlo en comentarios luego de maquillaje de Primor tengo dos lápices de ojos de Essence de los Long Nasting uno es el color negro y luego tengo el número 31 Rosy Goldie la verdad es que están bastante bien yo no me suelo maquillar mucho la línea de agua en color negro pero la de arriba ¿veis? es un color así rosita dorado muy bonito creo que sí vamos y luego un negro normal de toda la vida por último de Primor tengo este bronceado de Revolution en el tono bronceo reloaded Holiday Romance lo he probado hoy la verdad que también me gusta mucho es muy natural a ver qué tal ahora voy a seguir con Sephora tengo este set de Benefit esto es una emulsión facial con protección solar del 15 con protección solar del 15 un contorno de ojos esta es la crema facial y la crema facial tengo esto de la Niche es una novedad ahora en Sephora esta es una mascarilla nocturna para los labios y esta es una mascarilla nocturna facial está hecha de agua también tenéis el tamaño el tamaño grande por eso os interesa esa es la que tengo es esta prebase o serum sí es este serum de Farsali el Unicorn 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 el Unicorn Essence es el archiconocido serum de Farsali de unicornio en color rosita huele súper bien y la verdad es que me está gustando bastante también también me he comprado este set de máscara de pestañas de la máscara de pestañas Batgal Bank de Benefit y viene el tamaño grande y el tamaño pequeño y por el mismo precio de una grande te llevas una pequeña y la verdad es que está súper bien ahora vamos a pasar a unas paletas que me he comprado también en Sephora la primera es esta de Natasha Denona es la mini Sunset Palette es la versión mini de la Sunset Palette que vale 120 euros esta me ha costado 25 es así tiene colores muy chulos bastante básicos voy a hacer unos swatch para que lo veáis es así la verdad es que pigmenta muchísimo y me gusta mucho está súper bien y me gusta muchísimo también me he comprado esta de aquí de Urban Decay es la Under Run el tono de Tulle de Tulle de Tulle me he sentido los cálidos con algunos tonos azules los voy a hacer también en algunos faches de los tonos los chas de los metálicos ese es el azul clarito el azul que hay más oscuro y un doradito súper bonito y también por último de Sephora pero no por ello menos importante un caprichazo que me he dado que es la Riviera de Anastasia que no puede ser más bonita viene con un pincel y como veis los tonos son bastante veraniegos la he usado una vez solo si queréis que veáis probar algún de los productos que os he enseñado por favor dejádmelo en los comentarios y así yo podré grabar el vídeo voy a hacer algunos swatches también de la paleta Riviera para que veáis lo bonita que es porque es preciosa estos son los swatches como veis estos tres primeros aquí son metálicos y estos dos aquí son mates pero me inventan que es una pasada es muy bonita y la verdad que para que viene en buen tiempo me gusta muchísimo ahora por último así en plan suelto son cosas una cosa de MAC otra de Clinique y dos bálsamos de Elizabeth Arden perdón por el cambio de luz pero es que estoy grabando con luz natural y ahora mismo están saliendo todo el soporte bueno de Clinique tenemos este desmaquillante de ojos y rostro es un bálsamo que cuando lo toca se convierte en aceite super suavito y la verdad es que deja la piel muy hidratada y muy suave tengo estos dos bálsamos de Elizabeth Arden uno es en el tono blues y otro es el original de toda la vida no soñó este es el original hidratan muchísimo y este es en el tono blues que es un color así como rosado rojizo da un color muy bonito al labio y lo deja super hidratado y por último tengo estos polvos de MAC son los mineralize skin finish natural en el tono light plus bueno yo soy bastante blanquita de piel así que los polvos son bastante blanquitos son estos de aquí los uso para sellarme el rostro y sobre todo la ojera porque no me la reseca nada de nada de nada yo tengo la piel muy seca en la ojera también y la verdad es que me gustan mucho bueno pues eso es todo por hoy espero que os haya gustado si os haya gustado por favor dadle a like y suscribiros y dejadme algún comentario si os queréis ver algo que haya enseñado en próximos vídeos así que muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!